Por favor, quiero que estén acá. El señor Martín Velasco, señores. Les agradezco a ustedes. No, por favor. Esto sigue. Final del Super 4. Randolini, dale. Señoras, señores. Nos vemos en la final del Super 4. Donde ven un juego de un título. Por favor, gracias. Con papel. En modalidad K1. También se pone un juego. Un premio para el ganador de 100.000 pesos. Este es el escenario y estos los protagonistas. En el rindón azul de Colombia. Miguel, el astuto Escobar. Ahí se viene, ahí se viene el astuto Escobar, señores. Desde Colombia. Ahora, estamos en la final del Super 4. Con un premio increíble de 100.000 pesos argentinos. Se enfrentan Escobar y el Chacal Aguirre, señores. Y viene de tener una batalla. El astuto contra Nicolás Berruti. Una pelea larga, una pelea muy complicada, muy áspera. Sí. En la que tuvo que batallar todos los asaltos. Y es lo que veníamos hablando desde que hablamos del Super 4, ¿no? Que la gran diferencia es el que hizo una pelea a distancia, es decir, los tres rounds completos, con el que la resolvió pocas veces y una pelea resuelta tan rápido como la del Chacal Aguirre. Explosivo el Chacal. Ahí vamos a Carlos Suárez con el cheque de 100.000 pesos. Carlos Suárez. ¿Ese es el cheque? Sí. ¿El que vale? Es complicado para llevarlo al banco, tan grande. ¿No va a quedar otra? No. No entra un alma acá, ¿eh? No, no. Tremenda la cantidad de gente acá. Hay gente afuera también del club argentino de Escobar, de Castelar. Este lugar ha estado tan lleno, pero tan lleno que no se podía respirar. Hoy más o menos creo que se... Digamos que el número de entradas se vendió nada más la que podía estar gente sentada o con cierta distancia. Escobar, saludo para la gente de Escobar porque me sale porque es por acero. Claro. Tantas hicimos con acero acá y ahí. Vamos a presentar... Y en el rincón rojo día de fe Tomás el Chacal Aguirre. Ahí estamos, ahí estamos. Se viene Tomás el Chacal Aguirre, señores. Con el himno. Otra vez. Es una Fecacal Aguirre, y la findale, Tomás, el Chacal Aguirre sube el cuadrilátero y se viene la final del Super 4 El centro de este combate internacional Rodolfo Hugo Arce está en juego el título Buenos Aires Top 5, modalidad K1 En juego el título Buenos Aires Top 5, premio de 100.000 pesos para el ganador que más o menos son 500 dólares para el rival, no, el colombiano porque me imagino que se va a llevar dólares, supongo, de Argentina Suponemos Ahí se viene señores lo que será El Chacal Este combate a la distancia de 3 rounds, de 3 por 1 El Chacal dueño hasta acá del knockout de la noche y uno de los knockouts más espectaculares del ciclo Me llamó la atención la tranquilidad con la cantora colombiana Segundos afuera, primer round señores Ahí lo vemos a Tomás, el Chacal Aguirre Y el colombiano que ya empieza a tratar de hacer la astucia que lo caracteriza Con esa guardia medio de Muay Thai Pero estamos en modalidad K1 Está un poquito previsor el colombiano, está mirando todo A con low El Chacal Boleada, atención Puede que esta pelea avance con una boleada del Chacal Esa pierna que deja muy adelantada el colombiano está pidiendo la low kick del Chacal Otro low ahora del Chacal Está a la zona alta Low del colombiano Una pelea pensante Por parte de los dos Otro low ahora del colombiano Como es que a la sky también el Chacal, ¿no? Preparame Paloma a la publicidad Muy bien Bastada alta ahora del Chacal Derecha, atención, llegó bien el Chacal ¿Qué les dije con la mano boleada? Se los anuncié antes, ¿eh? Esa mano boleada ¿Y por qué le dicen al Chacal? Porque pega cuando no lo ven, de forma desprevenida Y ahora lo volvió a hacer Tremendo, el Chacal está más afilado que nunca, ¿eh? Mirá que le seguimos la carrera y cada día mejora un poco más Mientras mandamos el saludo a Marplast Fábrica de envases plásticos Evolución, era envases plásticos www.marplast.com.ar Y pasó una derecha recién del Chacal Que si lo agarra, lo vuelve a Colombia Sí, ¿no? Estamos En el primer round van a la distancia de 3 Minuto 5, minuto 4 Derecha, izquierda, perdón Ahora del colombiano Otra izquierda derecha Queda bien ahora Queda bien ahora Queda el Chacal Giro de puño Busca la patada alta y no llega bien Se podría decir que el Chacal Aguirre es uno de los representantes Si no el más importante de Argentina hoy La promesa más importante de los deportes de combate Va con logo ahora el Chacal Otra derecha obligada Ahora sigue Atención Tremenda Hay cuenta de robo No sé si vuelve Dos No sé si hay respuesta Tres Parece que no se levanta No sé si hay respuesta A ver No sé si hay respuesta No hay más No hay respuesta, señor No hay más, no hay más, señores Se terminó En un round Se terminó en el primer round Victoria de Tomás El Chacal Aguirre Que quedará para la historia de los deportes de combate Donde se lleva el premio de 100.000 pesos Tomás, el Chacal Aguirre En una definición categórica Por parte del hombre del dollo serpiente, Valoma Dos nocautes en una noche No sé cuántas veces se vio esto Que un hombre meta dos nocautes así De destellantes, de perfectos, de limpios En la misma noche Con menos de una hora de diferencia Lo acribilló Lo borró De arriba del ring Aguirre Que se queda con el Final del Super 4 Una actuación notable Del Chacal Y así, te digo Peleando así Con rivales que A los que podés sacar en un round Podés pelear toda la noche Así sí Totalmente Se viene ahora El fallo oficial En manos Del Internacional Leandro Randolini Nos llamamos A Carlos Suárez Y va a hacer entrega Del título Buenos Aires Top 5 Y también del cheque Por los 100 mil pesos Que se ha ganado El ganador De este combate De este Super 4 Ganador De nuestro Knockout En el primer round De Argentina Tomás De los deportes De los deportes De combate Se lo está entregando Cristian Bosch No me digan Que cada vez que digo Prócer Digo viejo Sí, sí Los próceres Están en estatua De bronce Bueno, un prohombre Un prohombre De los deportes De combate Carlos Suárez Otro Cristian Bosch Imaginate Que yo a ellos Los vengo siguiendo Desde hace 20 años Cuando yo tenía 20 Y ahora tengo 25 No, bueno 25 del segundo tiempo Cheque de 100 mil pesos Por parte Del ganador Tomás Achacal Aguirre Con un premio Histórico Nunca antes visto En la Argentina Lo tenemos aquí Por la pantalla De Canal 9 100 mil pesos Para Achacal Que imagino Nos va a invitar a comer ¿No, Mariano? Espero que sí Dejalo que lo disfruten Dejalo que lo disfruten Con este monto Ahí estamos Excelente La foto final El Chacal Nuevo campeón Y primer campeón De Buenos Aires Top Fights Bien, entonces Ya con Tomás Aguirre Festejando todavía ¡Gracias!